qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal en youtube mi nombre es roger becerra y esto es roger tv comencemos qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal roger tv como vemos en el anuncio en el título del vídeo hoy le vamos a hablar de una particularidad de una línea de fanfaro una especificación del fanfaro como lo es el 10w40 hc synthetic formulado para vehículos toyota y lexus pero antes de iniciar el vídeo quiero invitarlos a suscribirse a darle like y activar la campanita de notificaciones con esto nos estarás ayudando y te estarás dando cuenta en el momento que subo un nuevo vídeo sobre un nuevo producto pues bien hoy quiero dar gracias a nuestro notificante principal como es la gente de filtro fast que nos facilitó y nos obseguió esta nueva estantería nuevo percha para colocar y exhibir nuestros productos a la clientela pues bien vamos a entrar de lleno en el vídeo vamos a conversar sobre esta nueva formulación como lo es el 10w40 de fanfaro categoría o en de fábrica con una especie de una especificación hacia a 3b4 que es una de las más altas para un hc synthetic muchos me han comentado que porque solamente si es para toyota y lexus y no realmente es una formulación que genera a base de especificaciones la empresa toyota la fabricante toyota también la línea masterclass o la línea la línea clase alta como es lexus ellos generan estas especificaciones y se la facilitan en este caso al fabricante de lubricantes el grupo sct para la marca fanfaro pues bien este es el aceite que ya tenemos disponible se los voy a dejar en las especificaciones para que lo puedan apreciar bien es el fanfaro o en 10w40 en numeración para ubicarlo más rápido y poder buclear y talquear el producto lo podemos ver como fanfaro 6725 vamos a hablar un poco de este producto y porque la porque la especificación y porque un hc sintético primeramente déjenme aclarar un poco los hc sintético son aceites que pasan por un proceso de hidro de un hidro proceso en donde el aceite es de base mineral y se somete a un hidrógeno alta presión en este proceso lo que lo que resulta de colocar hidrógeno alta presión es que genera una base semisintética una base semisintética que es más sintética que mineral por eso se le conoce como hc sintéticos otros los conocen como semisintéticos pero realmente es un hc sintético esto quiere decir que en proporciones según la especificación que nos genera el fabricante es un aceite que en proporción en porcentaje es un 80% sintético 20 o 30% mineral a veces un 70% sintético o un 30% mineral que es lo que se hace con este proceso que la formulación dure más es un aceite que dure en periodo de vida dure más se prolongue más su vida útil y te brinde beneficios como son el ester, el aditivo ester sintético que viene en bajas proporciones, en bajo porcentaje dentro del aceite en este aceite según especificaciones viene en 20 o 25% de ester sintético en el aceite lo cual es un antifriccionante, una base sintética antifriccionante que nos ayuda a conservar mejor el motor, alarga la vida útil reduce el consumo de combustible y por lo tanto nos genera una mejor performance en el motor bien, donde recomiendo yo utilizar este aceite? en vehículos no solamente Toyota, Lexus sino también como vehículos Nissan, vehículos Mitsubishi vehículos de la marca Mazda, Suzuki, Daihatsu, entre otros generalmente esta numeración y esta especificación ASEA, A3B4 está formulada para vehículos japoneses pero, pero, me ha pasado en dos, tres oportunidades que clientes se la han llevado también para sus vehículos asiáticos incluyendo chinos y coreanos en una oportunidad también se vendió para vehículos europeos en esta oportunidad Volkswagen, en Volkswagen se llevan para el Polo para el Jetta, para el Golf, el nuevo Golf bueno, no el nuevo Golf, pero por lo menos el MK6 se lo llevan bastante y una formulación, una especificación de Skoda de los vehículos Skoda, Fabia y Octavia se han llevado esta formulación de Fanfaro vuelvo y les repito, es un excelente aceite es una de las gamas premium, premium con esto les quiero decir que según el fabricante nos brinda en Europa 12.000 kilómetros de vida útil obviamente, lo que he comentado en mis videos anteriores estos aceites debido a la calidad de combustible que poseemos en este caso aquí en el Ecuador se recomiendan sacarlo a los 10.000 u 8.000 kilómetros ¿de qué va a depender esto? obviamente, uno, del combustible que estés utilizando extra o super dos, de la calidad de filtro que estés utilizando en tu vehículo yo recomiendo aquí en mi local y nuevamente los invito a usarlos los filtros Exfil, Valvoline, Wix, SCT que pertenecen al grupo porque son filtros de base Blitz sintético tenemos semisintéticos tenemos ultrasintéticos que son mucho mejor un poco más costosos, claro y tenemos de Blitz normal los de Blitz normal nos dan un rendimiento de 5.000 kilómetros 4.500, 5.000, máximo 6.000 kilómetros los que utilizan las marcas originales son de Blitz sintéticos pero formulados obviamente para un cambio un periodo de vida de 8.000 kilómetros los filtros Exfil te dan una máxima de protección de 10.000 kilómetros tenemos Twix de 14.000 kilómetros Valvoline de 12.000 kilómetros SCT de 12.000 kilómetros y Frank Gold o los Frank Ultrasintetic de 24.000 kilómetros estos últimos se están trayendo actualmente bajo pedido porque su precio el costo de un filtro de estos ronda entre los 12, 15 dólares hasta 18 dólares cada filtro esto quiere decir que retomando el tema por cierto que para este aceite yo recomiendo los filtros Exfil porque es un aceite que vamos a sacar en un periodo de 8 a 10.000 kilómetros entonces el filtro está hecho para 10.000 una máxima protección de 10.000 nos brinda una seguridad de que este aceite nos va a trabajar en óptimas condiciones en un óptimo proceso de funcionamiento con el filtro por lo tanto recomiendo siempre tomar en cuenta el filtro la calidad de filtro podemos utilizar un aceite de gama premium pero si utilizamos un filtro de baja gama no estamos haciendo nada es lo que siempre les recomiendo a mis clientes les asesoro les educo de que la idea de colocar este tipo de aceite no solamente es que te va a beneficiar vamos a hablar en costo-beneficio a la larga esto es una relación de un proceso de a largo digamos que a un proceso de largo trabajo porque al colocar este tipo de aceite estamos alargando la vida útil del motor evitando que nuestro motor se precisamente se se deteriore con el pasar del tiempo pero es muy importante el uso de un buen filtro un filtro reconocido siempre he sido bandera del 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 simbolismo de utilizar filtros de marca filtros de calidad filtros que estén certificados porque filtros vamos a vamos a encontrar falsificaciones de filtros me ha pasado me han llegado aquí lo cual por ejemplo en el caso de los cambios los rechazo porque no le garantizo al cliente de que el aceite le vaya a dar un periodo de vida útil con ese filtro de baja gama o baja calidad pues bien cuáles son los beneficios como les comentaba mayor calidad de aceite vamos a tener una mejor calidad de aceite lo cual nos va a beneficiar en un largo proceso de que el vehículo va a mantenerse el motor por más tiempo de vida útil va a mejorar el consumo de combustible la aceleración el sonido ojo el sonido es muy importante nos han manifestado que el sonido del motor es más silencioso que con un aceite de baja gama gama media o convencional y por último obviamente el el periodo de cambio de un aceite convencional a un aceite premium hablamos de un aceite convencional se cambia a un periodo de 4.500 5.000 kilómetros que es lo recomendado nunca se debe basar en lo que digan los stickers de publicidad porque como les digo o les mencionaba el combustible que tenemos actualmente es de baja calidad por lo tanto si el aceite el fabricante me indica que es para 12.000 kilómetros vamos a sacarlo unos 2.000 kilómetros por lo menos antes de la vida útil que nos envía el fabricante pues bien amigos si tienen alguna duda consulta pregunta les invito a consultarla a dejar aquí abajo en el cuadro de diálogo todas sus preguntas aclaratorias que tengan sobre el producto si lo han usado indíquenme que beneficios le ha traído como les ha trabajado su vehículo inclusive si le ha reducido un poco el consumo de combustible igualmente estaré gustoso a responderle si poseen alguna interrogante pregunta consulta que tengan del producto el producto es una línea alemana el fabricante es una línea alemana la marca se fabrica en países como Lituania que tienen un costo de mano un poco más bajo que el país de procedencia para los que me dicen el aceite no es completamente alemán de origen alemán si si es alemán la marca es alemana de hecho lo que es el producto y la fabricación de la lata del envase es alemán pero se envasa en otros países cercanos por costo de producción de envase y costo de mano de oro en este caso este aceite es fabricado en Lituania al igual que muchas de nuestras gamas que tenemos pero igual no deja de cumplir con los requisitos del fabricante pues no queda más que invitarlos a usarlo es excelente aceite y te lo recomiendo para el Toyota Yaris el Dual BBTI el anterior el 1500 el BBTI Toyota Corolla Toyota Radford Toyota Hilux la Toyota la que es una de pasajeros ya no recuerdo cuál es el nombre la Rush para la Fortuner hay clientes que están utilizando 1040 sin embargo Toyota en algunos casos trabaja con 1540 también también tenemos de la línea alemana y bueno no queda más que invitarlos a usar recuerden que lo pueden utilizar en sus vehículos japoneses también en sus vehículos europeos como es Volkswagen Skoda todo lo que pertenezca al grupo VAS Audi inclusive también se han llevado esta formulación recuerden darle like activar la campanita comenta comparte y bueno voy a dejar las redes sociales el Facebook voy a dejar el Twitter voy a dejar el Instagram y próximamente estaremos haciendo un live en Twitch en mi canal en Twitch donde estaremos conversando más a fondo sobre la aplicación correcta del aceite en tu vehículo recuerda algo muy importante antes de finalizar el video revisa siempre la guía de usuario o el manual de usuario y ve las especificaciones que exige el fabricante esto es muy importante al momento de colocar un aceite nos vemos en el próximo video amigos hasta luego un saludo